que te muero de amor por ti. Qué bueno que ya están aquí. Me enteré que la policía estuvo buscando a Johnny Corona. Sí, pero al parecer se fue, se les escapó. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó, que no te fuiste con él? Porque decidí esperarte y afrontar lo que tenga que afrontar contigo. Qué bueno que el señor Johnny Corona no está, porque me parece que tú y yo tenemos algunas cosas que aclarar. Me cuesta tanto trabajo creer que eres tú. Ahora entiendo por qué... ¿Por qué sentí una conexión tan grande cuando te vi la primera vez? ¿Qué intentas hacer, ablandarme o...? No, no, estoy intentando ser muy sincera contigo. La verdad es lo menos que puedo hacer después de todo lo que he hecho. Cuéntame una cosa, Lucía. ¿Cómo hiciste para ser tan fría y tan calculadora? O sea, llevamos toda una vida por delante, ¿no? Despertares, mañanas, buen día, mi amor, qué quieres, el desayuno, o sea, todo, todo en nuestra vida fue una mentira, ¿no? Todo. ¿Entonces? Tengo un gran defecto y... y es que siempre me dejé manipular por Johnny. Pero hay algo que yo no me esperaba y perdí el control cuando te conocí. En ti, León, descubrí al mejor hombre que yo jamás pude haber imaginado. Y me enamoré. Te enamoraste. Te enamoraste, pero seguiste teniendo relaciones con Johnny aquí en nuestra propia casa. ¿Por qué no paraste entonces? ¿Eh? A ver, Lucía, no solo hiciste eso, sino que también me engañaste, engañaste a mis hijos, los estafaste, estafaste a mi propia empresa y luego decidiste matarme el día de nuestra propia boda. Entonces siempre tuve razón. Lo sabía. Yo siempre supe que tú fuiste la responsable de la muerte de mi papá. Y no solo eso. También me arrebataste el amor de mi familia. Porque en lugar de creerme, se pusieron de tu lado. Tenías razón, Eva. Y te pido perdón. No nada más tuve que cargar con mi culpa todos estos meses, sino que ahí estuviste tú para recordármelo a cada rato. Hasta que te confiesas, cuántas cosas tuvieron que pasar, ¿eh? Mi papá tuvo que regresar de la muerte para que por fin aceptaras tu culpa. Yo creo que aquí varios cargamos con culpas. Perdóname, pero no estamos hablando de mí, solo de ti. Somos muy parecidas, Eva. No. No me compares, yo no soy como tú. Yo nunca mataría a nadie. Ni siquiera cuando estuviste en peligro decía que te murieras. Eva, te voy a pedir que nos dejes terminar de hablar, por favor. ¿Sabes qué, papá? Hagan lo que quieran con sus vidas, me da igual. En estos momentos ya nada me importa. No. 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 Me gustaría contarte algo. Quiero que sepas de dónde vengo. Hay otra mentira que te dije. Yo te dije que mi mamá había muerto, pero no fue así. Mi mamá es la persona que más daño a mi hijo. Ella está enferma. Porque desde que yo era muy chiquita, mi mamá me prostituía. Yo crecí en un lugar horrible. en el que sí quería comer o quería dormir, tenía que acostarme con hombres. así fue muchos años hasta que logré escaparme. llegué a la ciudad de México y seguí haciendo lo mismo. Porque es lo único que me enseñaron a hacer. y conocí a Johnny. Y... me enredé con él. y ahí viene este plan maestro en el que los dos pensábamos que íbamos a cambiar nuestras vidas. y decidieron... enamorar al hombre más rico de este país. Johnny me enseñó a ser una mujer fina, a ser una mujer inteligente, a ser todo eso que a ti te gusta. y te conocí y me enamoré de ti. Se me dalió todo en las manos cuando te conocí, cuando ya no me quieres. No pretendo que... al tú saber todas estas cosas sobre mí, entonces me perdones, no. Yo sé que no es tan fácil. Pero quisiera pedirte que me entiendas... porque me enamoré de ti una vez... y también la segunda vez. Yo no estaba de acuerdo con que Johnny te matara. Yo no sabía que lo iba a hacer el día de nuestra boda. Yo jamás lo hubiera permitido. Yo pensé que iba a poder salvar las cosas, que iba a poder cambiarlo, que iba a poder... alguna vez platicarte todo esto y... y nunca lo hice. ¿Crees que ese fue tu gran error? Sí. No. No, ese no fue tu gran error, hay uno peor. Antes de decidir casarse con alguien, lo primero que uno tiene que hacer es contarle su lado oscuro. Porque al conocerte, al saber de dónde vienes y al saber por lo que pasaste... evidentemente vamos a poder caminar juntos en la mano y el camino va a ser más claro. Pero tú y yo empezamos por la mitad. Tenías algún gran hombre y podías haber confiado en mí. Pero elegiste no hacerlo. Tuve miedo. ¿De qué? Pues que un hombre como tú conociera mi lado oscuro. Yo jamás pensé que un hombre como tú se iba a casar con una mujer como yo. Pensé que al enterarte de todo esto lo único que ibas a hacer es alejarte. Toda mi vida he tenido miedo. Realmente contigo tuve paz. Conocí el amor. Perdóname. Lucía. Por primera y última vez... vamos a dejar el miedo atrás. Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Muero por amar despacio. Muero por amar. La prisa no nos debe apurar. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero. Si me muero. Si yo me muero. No le voy a hacer el miedo. Me muero. No. No.